Buenas tardes, Cayetana, ¿te puedes dejar ahí? Sí. Un momentito, por favor. Es que no, me da un poquito de asquito. Sí, no. Perdona, es que he situado mucho hace eso, porque me da un poco de... Muy bien, Cayetana, no me preocupes, no me preocupes. Bueno, cuéntanos, cuéntanos ahora un poco de ti, me llamo Cayetana, ¿verdad? Sí, me llamo Calle, sí. ¿Y Cayetana? ¿Y qué estudias, por ejemplo? Bueno, pues estudio para ser aconsejadora de... Es que ahora mismo no me gusta la postura. Sí, escucha, sí, porque me encanta la moda. La sigo, pero es que me encanta, bueno, a París, a la moda de París, de Roma, de todos sitios, ahí estoy yo, ahí es la calle, porque es que me encanta, me encanta. Además, es que se me da, es que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Ajá, bien, y bueno, no sé, cuéntanos un poco por qué te interesa apuntarte a un grupo de teatro. ¿A teatro? Bueno, pues es que es que me gusta, me gusta, porque es que en todas las películas son un romanticismo y una pasión, digo, eso, eso quiero hacerlo yo, es que yo quiero sentir eso, porque es que es tan bonito, porque es que me supuse como una idea, y yo ahí, una pasión, sí, 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 yo pensé, yo quiero, además es que mi padre me lo dijo, me dijo, porque mi padre es mi padre, ¿vale? Y es que me dice, chica, tú vales para eso, y yo, yo me lo creo, claro, porque es que es tan, tan cool mi padre, tan fashion, y tan, tan... Perfecto, so perfecto. Y es que tengo que hacer de caso. Perfecto, y bueno, ¿me puedes contar, no sé, si has terminado una experiencia en teatro o algo parecido? Bueno, yo tengo una experiencia en prácticamente todo, ¿no? Porque siendo una cool... Hunter. Bueno, pues he tratado con muchísima gente, y entonces yo aprendo muy rápido, ¿vale? Y entonces fluye todo, fluye en mí, y yo aprendo, ¿vale? Porque yo a actrices tan como, no sé, Penelope Cruz, bueno, tan españolas que me transfieras, ¿sabes? Porque yo, inglés, sé perfecto, ¿vale? Y entonces me encanta, y además también en cantantes y todo, yo vocalizo muy bien, ¿vale? Entonces yo creo que, yo creo que es de papel, sí. Ajá, y bueno, ¿nos puedes contar cuál es mi miedo más grande, por ejemplo, en el escenario? ¿Mi miedo más grande en el escenario? Bueno, pues, yo tengo mucho cuidado con la ropa, ¿vale? Porque, ¿sí? Cuidadito. Tengo mucho cuidado con la ropa, porque tengo que ir muy conjuntada. Pero un problema muy grave es que si, por ejemplo, yo estoy con otra persona, ¿vale? Y tú imagínate que me tiene que dar algo, y al dármelo, se me rompa una uña o algo de eso, es que me muero, ¿vale? Salgo corriendo al escenario, es que yo sí, ¡buah! Me muero, me muero, me muero. ¿Una uña rota? No, no, no. Bueno, y aparte tendría que elegir la ropa que llevo. Vale, ¿no? Y es muy divina, como siempre. Bueno, y en el caso de que tuviéramos que hacer algún bolo fuera de Sevilla, ¿tenrías algún problema para los artes en cualquier sitio? No, no, por favor, que no estás preguntando, no, no, no. Bueno, claro, yo tendría que ir a un hotel que esté cuatro, cinco estrellas. Ajá, sí. Pero, vamos, ningún problema, yo puedo con ello. Pues, no sé si te parece, haznos una pequeña interpretación de un papel que te guste, o cántanos algo, o qué. A ver, a ver, pues, nada más. Bueno, me encanta la película de chicas malas, ¡qué divina! Me encanta. Y es fe, porque, por ejemplo, cuando... no sé, bueno, es que hace mucho tiempo que nada veo, ¿no? Sí, pero esa parte, en la que se ponen a bailar, es que es divina, me encanta, porque se ponen así, con un sexy, un poco así, súper me encanta, me encanta. Y yo sé que puedo hacerlo, ¿vale? Porque, verdad, ¿cuándo se ponen? Que si el chico, que si la chica, que si... porque, claro, las chicas son malas, porque tenemos que ser malas, ¿vale? Y entonces se ponen así, y me encanta, bueno, me encanta. Y yo creo que para eso, yo creo que es suficiente. Ya, 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 pues, muchas gracias por venir, por venir a la puerta. Ahí sí, pero a los besos. Pues, nada, acá. Por aquí. Sí, por aquí. Por aquí. Hasta luego. Hasta luego.